Las cuentas públicas en Bolivia no cierran, es por eso que desde el gobierno de Luis Arce se ordenó a las entidades públicas del Estado reducir gastos en viáticos, vehículos, celulares y entre otras cosas. Esto se da en el marco de la política de austeridad del gobierno cuyo fin es precautelar la sostenibilidad financiera y optimizar el uso de los recursos públicos. Se instó a las entidades del sector público para que deban racionalizar y o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento. La medida también alcanza a bienes y servicios de consumo como publicidad y difusión, renovación de vehículos e impresión de documentos en papel.